Me muerde y me destroza, todas y todas. ¿Cuántas veces hace este gesto a lo largo del día? Que nadie como tú me sabe hacer café. Ahora hemos sabido que beberse tres tazas de café diarias puede tener efectos beneficiosos para la salud. Según dos estudios, realizados entre más de 500.000 personas, esta cantidad de café reduce la mortalidad prematura entre un 8 y un 18%. Los científicos de la británica Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, después de analizar durante 16 años la evolución médica de más de medio millón de personas en 10 países europeos, entre ellos Gran Bretaña, Dinamarca, Italia y Francia, observaron que ese consumo está asociado a un menor riesgo de muerte por cualquier causa, en especial por enfermedades circulatorias y del aparato digestivo. Se calcula que en todo el mundo se consumen a diario unos 2.000 millones de tazas de café. ¿Con cafeína o sin cafeína? Parece no importar, pero son necesarias nuevas investigaciones para descubrir cuáles son los componentes del café, que pueden proporcionar esos efectos protectores. Lo que sí se ha podido demostrar es que los cafeteros pueden tener hígados más sanos y un mejor control de la glucosa. Además, el cine nos ha enseñado que el café puede ser un buen motivo para quedar con los amigos, e incluso la excusa perfecta para tener una primera toma de contacto con alguien. Ya sabe, si acabó su taza de café, póngase otra y alargue su vida.